Parfait, salida parfait Estamos concentrando para la tocada que tenemos hoy en Colorado Springs En el salón, este, el huracán Así que gente bonita, tal vez ustedes vean mañana este video o tal vez ahorita lo publiquemos Pero estamos comiendo sandía antes de entrar a la tocada Y dicen que da una gana de mirar cuando como una sandía Yo la verdad no como mucha sandía Si se vean ahí, van a dejar ponerlo Arriba del cerro mataron a un hombre ¡Hola! ¿Dónde está el maestro Gato? ¡Wendy! ¡Vamos al Wendy! Saludos a la familia que nos dio esta sandía Saludos a la familia que nos dio esta sandía, gracias por la sandía que ya nos favoreció aquí en el calor ¿Verdad? Dijo que está buena Sí, 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 aquí en Colorado, estamos en Colorado ¡Adiós, adiós Colorado! No sé, la grandota sandía, ¿no? Así puede, familia Hernández Pérez Gómez Pérez Gómez ¿No era Cortés? ¿Verdad? Sí, 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 como que me da ¿Cortés Hernández, Max? Casi es que sí, algo así No, era Cortés, pero no me acuerdo lo que había habido Hernández Cortés Aguame, Toro Pero bueno, aquí estamos gente poquitana Pero gracias por la sandía Estamos disfrutando una ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde son ellos? De un pueblo que no se llama Huatulco No Ah, de Puerto, cerca de Algo Ciro Por su escondido Por guerreros así Bueno, no de Oaxaca digo, pero... No, de guerreros No de Oaxaca ¿Pero dónde se llama el pueblo? Allá está cayendo un rayo Sí Saludos, saludos Me siento como en México, como en sandía Sí Y con los rayos cayendo de fondo Hasta el fondo Con el sol ¡Caí un rayo McQueen! Saludos a toda la bonita que me da A toda la bonita Beto, Beto, Beto ¿Ya dejaste aquí en mi sandía? Sí, 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 ya, ya ¿Tienes que quiera, Betín? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Tienes Beto? No ¿Tienes el que goce este pedazo? Dicen que no hay que desperdiciar nada Dicen que no hay que desperdiciar nada Saludos, saludos ¿Viste en sandía? Sandía, Sandía viejones ¿Viste en sandía viejones? ¿Viste en sandía viejones? Aquí con los compas de... ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De California De California La raza que está en California Sí, sí, sí La raza de California Saludos para California Saludos para California Saludos para todos los de California Aquí andamos en Colorado Así es ¡Ay! Mira, qué onda, qué onda ¿Eh, gente? Los creyentes Ahí nomás Eh, gente No estábamos engañando Era cierto Estamos en Colorado Springs Vamos a tocar esta bonita noche Aquí en el huracán Pero, este... Estamos acá comiendo sandía Y a primera terminaron de carar los compas De los que tocan nada Con la muchacha La dama brava Y le están dando bien macizos los compas Pero ahí iban a comer sandía Ahí, échale a la cama Échale a la cama Sí, está buena Está dulce Es medio caliente Pero está buena El pueblo con el tumbado Ah, ah Ah, ok, ok Saludos, saludos No, sí, saludos, saludos, gente Con mucho gusto Con mucho cariño Para los que nunca hablan Ay, ay, ese chico Perdón Hola, compa Diego No pueden hablar No pueden hablar No pueden hablar, mis primos De lengua la traba Gracias Ah, esa? Ah, como tal? Ah, sí Oye, de Texas se vendieron ¿No volvemos para acá o...? No, tardamos Sí Llegamos apenas ayer, ¿no? Ayer no salimos Ayer ¿De dónde salimos de...? En Dallas En Dallas Oh, ayer se quedaron Ah, ok Porque de Dallas Nosotros regresamos a California Y otra vez... Ah... 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 ¿En el carro? ¿En el carro? Ah... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ah, de... De Dallas a... De Dallas a... California son veinti... Ah... Veintiuno, creo Ah... Y de... De California aquí Hicimos como... Dieciséis, diecisiete ¿Está mejor? 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 De nada, compa De nada ¿Está mejor? ¿Está mejor? Sí, creo que ya... Creo que ya llegó la hora Ya de terminar aquí Este... Preparándonos para... El evento del... Al rato Ya sé que mi gente bonita Esperemos ese YouTube... Esperemos ese video en YouTube Ahí porque... No sé cuándo lo suban Pero... Gracias a todos ustedes que nos apoyan En YouTube, en Facebook Como los clientes del poder oficial Todo ya está como los clientes del poder ¿O no, chamacos? Sí, sí, sí Claro, claro... Así es que apóyennos Síganos en la página Suscribanse en el canal Y a TikTok también Que no pusimos un video Porque llama Mariamaro En el Instagram Mejor, mejor ni el anuncio Pero en el Instagram Por la gente del poder No anuncio en TikTok Un día, un día Un día, un día Un día, un día vamos a grabar Ahí los saludos a toda la gente Un día, un día Claro Un día, no muy lejano Así es que... Gracias a todos No de nada Muchas gracias, muchas gracias De verdad... Que se lo pasen bonito Que se lo pasen súper excelente Y... Y pues aquí andamos Al cien, los creyentes Del poder Comiendo sandía Eso Bye